El otro día fui a ver Jurassic World, les aviso, este vídeo tiene un alto contenido de spoiler, así que si no han visto la película y quieren verla, vayan primero a verla, yo te las avisé porque les voy a destripar todo. A ver, la película primero hay que tener en cuenta que está batiendo récord de taquilla en todo el mundo y que probablemente sea la película récord de visionado hasta el momento, ya se verá con los días. ¿Qué pensé al ver la película? Pensé otra vez hacia dónde cojones está yendo el cine moderno, ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué hay que hacerlo tan malo? Es como, igual les digo a los de los youtubers que hacen vídeos, digo, ¿Por qué tiene que ser todo tan plano y repetitivo y lo mismo y sin alma y sin sentimiento y sin interés y sin aportar nada? ¿Por qué tiene que ser algo ahí, pla, 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 todo el rato igual? ¿Qué es el cine moderno? Es el cine antiguo. Eso es. Es el cine antiguo con cosas hechas por ordenador, con personajes tópicos, con historias típicas, con argumentos sencillos que todo el mundo pueda entender, porque, claro, si no lo entiende todo el mundo, tenemos un problema, porque la mayoría de la población es absolutamente estúpida. Bueno, eso lo entiendo. Aún así se pueden hacer cosas que pueda entender hasta el más tonto y que tenga por lo menos un aliciente para el no tonto. Esta película, a ver cómo se la resumió, es un refrito de la primera. Tiene dos niños, como tiene la primera, tiene al tipo que sabe de dinosaurios, como en la primera, que además es molón, tiene a la mujer, como en la primera, pero en la primera es una tipa que sabe de cosas, mientras que en esta es una tonta al culo que dirige el parque, ¿vale? Tenemos al tipo malo, tenemos al tipo malo, tenemos los velociraptores, tenemos los velociraptores, que además son un peligro, y tenemos al monstruo gigante, que es un tiranosaurio, en la primera, que causa el caos, y en este es otro, es otro y ya está. ¿Cuál es en esta película? Bueno, pues agárrense, es el sepiasaurio. Lo llaman Indominus Res, no sé por qué, pero es el sepiasaurio. ¿Por qué? Porque es un bicho que parece una mezcla de espinosaurios, que es el dinosaurio más grande que ha existido en la Tierra, parece, porque lo he visto, no recuerdo si lo decían, y se camufla, tú lo ves camuflar y dices, ¿y esto cómo? Y rápido te dicen, es que es una mezcla de lo que coño sea con sepia. Tú dices, ah, bueno, claro, es verdad, con sepias ya está, no pasa nada, no pasa nada, con sepias, ya está. Corre a 200 kilómetros por hora, es que una mezcla con coche de Fórmula 1, no pasa nada, ¿vale? Con coche de Fórmula 1 corren mucho, ya está, lo entiendo, como corren mucho, ya está. Miren, con sepias, yo cuando lo escuché me moría de asco, me moría de asco. Tú, mira, digo, podrían haber dicho hasta camaleón, camaleón valía, camaleón es un reptil, está más cerca, uno dice, ah, mira, reptil, reptil, arreglado. Hubiese valido, hubiese dicho, ah, venga, va, 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 no pasa nada. Pero con sepias, coño, con sepias. No sé cuántos habrán informado los de la película sobre la biología de la sepia, pero su camuflaje, desde luego, deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque la sepia, si tú la pones encima de una cosa ya compleja, te queda otra puta mierda que te caga. La sepia es un bicho así, se pone en un fondo gris, y ella coge y pone matices grises más oscuros, más claros, sobre un color, ¿vale? Pero tú imagínate eso en un bicho que mide 15 a 20 metros, y que no tiene un sistema para que, en función de los colores que tienen en la parte de las domen, se reflejen por la espalda. No, no, esto ya es circular entero, porque la sepia es plana, y lo que hay aquí abajo, lo que recibe en luz, lo refleja por arriba, en cierto modo, intentando simular esos colores con los cromatóforos, ¿vale? A ver cómo coño me lo hace un dinosaurio que, desde luego, no es plano, que es cilíndrico y que tiene que hacer, bueno, el sistema neuronal para controlar eso, desde luego, no lo han pensado en la película, el sistema cerebral que regula esto, tampoco lo han pensado en la película, el sistema fisiológico, la adaptación a la fisiología, a la anatomía del dinosaurio, tampoco lo han pensado, han dicho, cogemos el fragmento de sepia, de ADN, y, ala, como un lego, tú tienes un lego y dices, mira, he hecho aquí un bicho con dos brazos y dos piernas, le pongo un lego encima y ya está, eso es la cabeza, ya está arreglado, por los cojones. No se imaginan, desde luego, la gente normal entiendo que no lo entienda, pero tú coger un fragmento de ADN y hacer así flop y meterle un ADN de sepia ahí, eso no es así, el ADN tiene una forma concreta y modificarla es casi cargárselo según cómo lo hagas, si aquí había un gen que estaba regulando a este de arriba y tú lo alargas, ya lo mismo esta parte está retorcida sobre nosotros y ya no funciona eso, esto es jodidísimo en realidad, no es un gen lo que están metiendo en la película, están metiendo un troncho de ADN de sepia cojonudo para hacer lo de los cromatóforos, lo del camuflaje, pero bueno, eso lo dejan ahí ya hasta, ciencia ficción por los cojones, desde luego eso no puede ser así, de hecho, si tú quieres que un dinosaurio se camufle como una sepia, tienes que hacer ADN sobre cero, tal cual, esto es como en programación, tú no puedes coger un trozo de código de, quiero que sea morado y con esta forma, lo metes ahí a tomar, ya está, igual, no, no, tienes que adaptar todo eso a la base sobre la que lo estás metiendo, esto no funciona así, bueno, yo me revolví, espero que los biólogos se hayan revuelto cuando han escuchado esto, pero además, no solo el sepiasaurio tenía ADN de sepia, sino que también tenía ADN de velociraptor, y a saber de qué cosas más, pero el ADN de velociraptor, si no era ya complicado lo del sepiasaurio por sí solo, parece que el ADN de velociraptor solamente regula una cosa, es el cerebro, todo el cerebro de este dinosaurio es de velociraptor, o casi todo, a ver cómo haces eso, o sea, tú coges y dices, le voy a coger un cerebro de perro, yo ahora a un humano le meto ADN de perro, ADN de gallina, y me sale un cerebro de perro-gallina, ya está, y por las mañanas canta, y por las noches me pone huevos arreglados, por los cojones, bueno, la parte biológica de la película desde luego es deplorable, en la primera, podrían decir, tiene defectos también, sí, pero es entendible porque en la primera había unos defectos de conocimiento, ya un poco de la época, y algún detalle que quisieron saltar, pero es que no es lo mismo, una o dos o tres cosas que 28, no es lo mismo, la película por un lado tiene a niños repelentes que van por un sitio, solamente para que tú llevas imágenes en 3D, imágenes hechas por ordenador de dinosaurios y de paisajes y tal, con poco siempre está bien porque disfrutas, pero un exceso hace que empieces a ver defectos en el diseño, y defectos en el guión, la película es larguísima, sale un capullo que dice que los velociractores que están adiestrando, porque los están adiestrando, a saber por qué, o sea, no, no, el atractivo que tienen los velociractores adiestrados es nulo, dice que estarían de puta madre para llevarlos a Afganistán, que ojalá los hubiesen tenido para llevarlos a Afganistán a la guerra, digo, pero qué coño está viendo este hombre, está viendo lo mismo que yo, está viendo unos velociractores apestosos, que miden como una persona, que lo imaginas corriendo por Afganistán en el desierto, y que un tipo con un rifle haga así, pum, y se lo cargue y ya está, tienes un velociractor desde chiquitito, lo desarrollas hasta que se hace grande, lo adiestras y todo, para que un día lo mandas al desierto y hace uno, pum, le pega un tiro, ya está, eso es lo que pensé yo, pero qué coño me está contando, cómo va a ser más eficiente un velociractor que un dron, qué coño me estás contando, horripilante, luego el protagonista es tan amigo de los velociractores, porque los adiestra él, que va al lado de él, ahí con la moto, y los cuatro velociractores corriendo, y todos amiguísimos, le falta la música de verano azul, o alguna música feliz de esta es, na, 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 voy con mi velociractor, horrible, horrible, lo pasé fatal, y luego los velociractores, cuando encuentran al bicho gigante, porque se alían los velociractores con los humanos, para luchar contra el bicho gigante, cuando llega el bicho gigante, al tener el cerebro de velociractor, convence en tres segundos, literales, a los velociractores así, y los dos hacen, ah, ah, claro, que los mate, ahora mismo voy, y ya está, y se dan la vuelta, y empiezan a atacar a la gente, un sinsentido, un sinsentido que tiene huevos, pero espera, que no termine aquí la película, a ver si ya cerramos, sigue la película avanzando, todos huyendo del indominus re, es decir, el sepiasaurio, huyen y huyen los velociractores allí, causando estragos, el riesgo continuo, de qué pasa aquí, se escapan los pterodástilos, no hay pterodástilos solo, porque eso también tiene huevos, pterodástilos, y que sascalsaurios de estos, diferentes dinosaurios, diferentes especies, todos viviendo allí en una cúpula, sin morderse ni nada, si tú ves los nidos de aves marítimas y tal, los ves que están todos a un radio, parecen puntos, están separados a una distancia justa, porque como alguien se acerque un poco más, el nido de uno de otro, le revientan a picotazos, pero no, estos vivan allí todos juntos, de putísima madre, revienta la cúpula, donde están metidos, salen todos, y se dedican a comerse a toda la gente del parque, pero que pasa, no lo dejan de comer, pero tirándose sobre la gente, como ha habido muerte ya, se postran en otros edificios, parecían más que dinosaurios, parecían granadas cayendo del cielo, reventando por todos lados, helicópteros y todas, se tiraban, parecían bombas, Coño, era eso A ninguno se le ocurrió Quedarse sentado en su casa un rato O posarse en un árbol Coja una del propio agua Mira, el quesasqualsaurio este Mide en torno a 10 o 12 metros De envergadura Con esa envergadura desde luego No podría maniobrar sobre una altura rasa del mar No se podría tirar y luego echar el vuelo No tiene plumas impermeables No tiene ese tipo de sistemas Que los pájaros de hoy Que las aves de hoy tienen Y coge a ti y luego remonte el vuelo Por favor, hombre, por favor Mire, yo me estaba revolviendo tanto Que había un agujero en el asiento Y todavía casi estaba sentado en el suelo Había desecho todo Y bueno, finalmente Finalmente, después Durante esa escena En la que no son dinosaurios Son saurios alados, no son dinosaurios La gente se confunde Atacando a las personas La tipa y el protagonista Se ponen a besarse Hay un romance ahí Mientras están matando a todos alrededor Se dan un beso Con el gore me gusta más Es que no tenía ni pies ni cabeza Está la gente muriendo O sea, la película no es seria en ningún momento En ningún momento Ni siquiera causa miedo Lo peor de la película Es que se supone que Al igual que la primera Tú te acojonas cuando ves al dinosaurio Cuando te persigues No sabes si vas a salvarte o no Si te va a enganchar Tú aquí estás viendo un caos Un caos ridículo Sin seriedad ninguna En la que a veces se besan A veces hacen chistes muy cutres Algunos estaban bien Algunos estaban bien como en la primera Pero la mitad es una mierda Los chistes que estaban bien Es como ponerle una guinda A una mierda de tricerato Habrá quien sabe y diga Eh, la guinda casi ni tenía mierda Y se salga contento con eso Pero desde luego yo lo que veía Era el mojón que había debajo de la guinda Y al final Cuando el dinosaurio este El sepiasaurio Ya está allí A punto de matarlos Los velociractores mueren Ayudando al líder Al adiestrador Y uno de ellos ya Entra en el tiranosaurio El tiranosaurio Se dedica a pegarse con el sepiasaurio No sé por qué Y el velociractor que hay ahí Se sube al tiranosaurio Haciendo un tándem de la muerte Y se lanza sobre el otro Y empiezan a hacer ahí Una especie de coreografía Parecía sorpresa en cacho ¿Eh? Y al final el que le salva Es un mosasaurio que hay en el agua Un dinosaurio Un saurio No es un dinosaurio Es un saurio marítimo Muy grande Que le engancha Se lo coge Lo lleva al mar Y se lo come Y eso es la película Una gilipollez sin sentido No sé si he hecho muy largo La crítica Pero es que yo Yo lo padezco Lo sufro Confío en que al ser Una película tan popular Muchos de ustedes la hayan visto Para que puedan Empatizar conmigo Y hayan vivido La misma mierda Que he vivido yo Para entretenimiento Para un niño De 5 años De 8 años De 10 años Vale Para un adulto Que le da igual todo Y que ve muy poco cine Vale Claro Eres como un niño Porque la diferencia De un niño a un adulto Es que de niño a un adulto Si has visto muchas películas Empiezas a coger Un concepto crítico De Esto ya lo he visto mucho Esto es un tópico Esto ya otra vez Lo de siempre Este personaje De falta carisma Este no sé qué Este ni siquiera lo conozco Cuando eres un niño No Te da igual Mira van a matar Al tipo de la gorra Que no sé ni quién es Cuando tú eres mayor Y ves una película Y el tipo de la gorra No sabes ni quién es todavía Dices Pero este hombre ¿Por qué me lo han metido aquí? Para que se lo coman Y ya El cine moderno He leído en un par de artículos Que esta película Va orientada a China Resulta que ahora Hollywood El público potencial De los mil y pico millones Que son de habitantes en China Es más Que Estados Unidos Y Europa juntos En habitantes En público potencial En dinero Pues por lo tanto Hollywood quiere Vender más material Hacia allá ¿Cómo lo hace? Haciendo dinosaurios gigantes Haciendo gozilas Haciendo engendros Modificados genéticamente Haciendo super robot Haciendo super marcianos Haciendo guerras estelares En China por lo visto Como todavía Tiene una historia cinematográfica Muy breve Y con muy poco desarrollo Estas cosas todavía No las tienen muy vistas Entonces ahora Otra vez Vamos a ver Lo que hemos visto hace 20 años Hasta ahora Otra vez Botones Y el sin sentido Claro El sin sentido Mucha gente en China Que no tenía poder adquisitivo Hasta hace poco Tampoco tenía mucho acceso A la cultura y al cine Por lo tanto Para ellos Todo esto es nuevo De manera que Vamos a ver Como si le ofreciesen Todo el cine moderno A niños de 5 años Todos son películas remakes Todos son películas remasterizadas Pueden ver Hay estadísticas Pueden ver Que todas las películas modernas O sea No todas Coño Pero que gran parte Si antes Si antes se hacía el 20% De remakes Ahora se hace el 80 Y que las 10 películas Que más Recaudan Pues son Remakes como De Jurassic Park O de sagas O de conceptos Que ya se habían utilizado Tipo los avatars Y todas estas cosas De bailando con lobos Mismas cosas Una y otra vez Y cosas que la gente mayor Recuerde Que trae a los niños nuevos Al cine a verlas Miren Muchas veces me han preguntado Ustedes que hable de cine El cine moderno Es una basura Porque es lo mismo Que vi hace muchos años Y probablemente Lo que yo vi cuando era pequeño Ya era lo mismo Que había antes En realidad Lo que yo vi de pequeño Era ya lo mismo Que había antes Otra vez convertida Pero hay una diferencia Significativa Lo que a mí me ofrecían Era nuevo Podría tener mismas ideas Pero era nuevo Yo por ejemplo Opinaba que digo ¿Por qué hay que hacer Un Jurassic World? No podías hacer Una película nueva Sin tener nada que ver De dinosaurios No hace falta Que hagas un plagio Puedes hacer una película Nueva de dinosaurios Y con nuevos dinosaurios Y con una trama nueva De dinosaurios Dinosaurios por todo el planeta Había dinosaurios En un laboratorio Y en todo el planeta Ya no hay dinosaurios Y la gente allí Luchando con escopetas Contra los dinosaurios Eso es nuevo La gente lo va a ver también Pero no vas a atraer Al público de 5 años Que obligan a sus padres A ver la película Porque sus padres Vieron Jurassic Park 1 Y dicen Coño Así tengo oportunidad De llevar a mi hijo A verla El cine moderno Peca de todo lo que peca Igual que la música Igual que los videojuegos Peca del comercialismo Y el comercialismo A fin de cuentas Como he dicho Está orientado a la gente Que es plana Que no es crítica Que no tiene interés Por las cosas complejas Ni porque le aporten Nada quieren Lo mismo de siempre Una y otra vez Un ciclo Un círculo Ya se decía Zombi Luego vampiro Luego Frankenstein Luego otra vez zombi Luego vampiro Otra vez Frankenstein Según la gente Se satura de algo Le pones otra cosa Y al tiempo Cuando ya se te ha pasado Es como con la comida A veces te empachas De comer croquetas Y al tiempo Ya dices Ah no quiero croquetas Pero cuando pasan Cinco o diez años Dices Oh ya se me había pasado Este y otro Este es hartas a croquetas Ya está Ese es el cine Esos son los videojuegos También Eso es también la música Todo el rato Lo mismo Bueno pues esa es mi opinión Bueno pues esa es mi opinión De la película Esa es mi opinión De hacia donde va el cine hoy A un refrito continuo De lo que ya hemos visto Y si me equivoco Ya lo veremos También demos gracias A que hay cine independiente O no tan independiente Que está desarrollando Con menos presupuesto Y por su cuenta O con Cosas mucho más interesantes Desde luego Las películas Las mejores películas Que he visto yo últimamente Ninguna son top ten De Hollywood Ni top Nada Son películas Incluso muchas de ellas Asiáticas O de países Que han hecho una película Apostando por algo nuevo Y no por vender En todo el mundo Esos trabajos de Hollywood Son los que venden a todo el mundo Gracias por ver Y que les gustan